Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Real Fun Marketing. Yo soy Andreina. Y yo soy Luis. Y el episodio de hoy es... ¿Cómo empezar un podcast? Hola, hola. Hola. Bienvenidos al podcast de Real Fun Marketing. Otra vez. Bueno, hoy hablaremos de cómo empezar un podcast. Y la razón por la que queremos hablar de eso hoy, en este episodio, es porque hemos hecho encuestas en las redes sociales, siempre las hacemos semanalmente, para saber qué quieren ustedes saber y qué quieren que cubramos en estos episodios. Y ha coincidido ya varias personas que nos han preguntado ¿Cómo hago para yo empezar un podcast? ¿Cómo se graba eso? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo distribuyen las plataformas? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerles un episodio. Vamos a ver si no se alarga mucho porque tenemos mucho que contarles. Y, bueno, les vamos a decir cómo lo hicimos, cómo sacamos el contenido, por dónde lo distribuimos, luego cómo lo compartimos en redes sociales para que la gente vaya a escucharlo, con qué editamos, o sea, todos los detalles de lo que estamos haciendo nosotros. No sé si es la mejor manera, pero esto les va a dar pie a ustedes para que puedan saber cómo pueden empezar su propio podcast y, bueno, empezar a hablar con sus clientes y con sus seguidores por este medio. Sí, y para entrar en tema, queremos darle un poco más de background sobre los podcasts y por qué a nosotros nos funciona tener uno. Los podcasts no son algo nuevo, esto en realidad tiene más de 15 años ya, pero al parecer ahora están siendo mucho más escuchados, más personas están interesados en estos formatos, por lo que ya se nos hace completamente normal y natural consumir este formato. Es uno de los formatos que yo personalmente disfruto más consumir porque puedes estar haciendo muchas cosas a la vez, puedes escuchar esto y no necesitas tener tu atención totalmente enfocada frente a una pantalla, frente a otra cosa, sino que puedes escucharlo y puedes seguir con tu ritmo, con tu día a día. Eso es algo fantástico y es un tipo de contenido que pensamos que se va a seguir expandiendo, que va a seguir evolucionando al punto de que muchas personas más se van a involucrar y se van a integrar a este mundo de los podcasts. Y lo más chévere de los podcasts yo creo es que los puedes escuchar en cualquier momento, como tú dices, sin tener que prestarle mucha atención, corriendo, lavando los platos, ordenando la cocina, aspirando la casa y eso es lo chévere de consumir este tipo de contenido. Y también, así como se consume de forma fácil, también se puede producir de forma fácil. Entonces, bueno, para darles un poquito de background, tengo unos números acá que saqué de Apple. Por ahí en el 2018 había 500.000 podcasts en la plataforma de Apple Podcasts, en iTunes. Según un artículo reciente que ellos publicaron este mes pasado, el mes de abril, ya hay más de un millón de podcasts. Wow. Y vamos a aclarar que no estamos hablando de episodios, estamos hablando de shows individuales. Lo que quiere decir es que tú estás diciendo que... Sí. ...en los 15 años que han existido los podcasts, que fue lo que dijiste. Sí. Solo en los dos últimos años el número de podcasts se duplicó. Y no solamente eso. Apple dice en este mismo artículo que el crecimiento se ha dado mayormente en estos dos últimos meses. Y lo están asociando con la cuarentena. Las personas están creando más contenido. Y un gran número de personas tienen más tiempo libre, por lo cual están creando mucho más podcasts. Definitivamente, este tipo de formato se está volviendo más mainstream, se está volviendo más convencional. Principalmente como todas las modas, como todo lo que es tendencia, ocurre primero con el público anglo, con el público gringo. Y ya luego, poco a poco, vamos siguiendo nosotros, los latinos, esta tendencia. Pasa con la tecnología, la vamos adaptando un poco más tarde, pero cuando llega, llega. Y cuando pega, pega. Sí. Para nosotros, la principal ventaja que tiene el podcast es que te mantiene vigente y te mantiene cercano. Te sirve como un follow-up para tus clientes sin tener que contactarlos directamente, porque siempre te están escuchando. Además de que te da mucha creabilidad ante aquellos que no te conocen, porque tienes la oportunidad de hablar de algo que sabes y que manejas, de los servicios que prestas, desde una plataforma respetada, como lo es Spotify, como lo es YouTube, Google Podcast, entre otros. Eso te da mucha creabilidad y ayuda a que tu mensaje llegue a más personas posibles con la fuerza y la grandeza que tiene la tecnología y el mundo que estamos viviendo que nos permite conectarnos con muchas más personas diariamente. Sí, entonces hay un millón de podcasts en Apple, pero hay 3 mil millones de usuarios activos en redes sociales, solamente tomando en cuenta Facebook e Instagram. Es decir, que hay más oportunidades de ser escuchados por más personas ahora. Si te animas ahora a innovar y a grabar tu podcast y a lanzarlo, vas a poder alcanzar a más personas de forma orgánica, es decir, no pagada, ya que hay menos competencia. Y así mismo fue con Facebook y con Instagram en sus primeros años. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad y nos lanzamos a innovar con nuestro podcast y a llegarle a estas personas que están demandando este contenido y que pues un porcentaje bien bajo de los creadores de contenido están haciendo podcast? Si lo estás pensando, si llevas meses haciéndolo, es el momento que lo puedas hacer, que lo puedas ejecutar, porque estamos entrando en una época, en una era, donde la información digital y donde el contenido en formato audio se va a volver mucho más mainstream porque la gente está prefiriendo consumir este contenido en formato audio porque puede estar haciendo diferentes cosas mientras lo consume. Esto es algo muy positivo y algo que va a seguir creciendo. Entonces, si lo estás pensando como un medio de comunicación, como un formato para dar a conocer el mensaje que tienes, el aprendizaje que has tenido durante este tiempo, la experiencia que puedes tener en un nicho específico de mercado, es tu momento para empezar a grabar tu podcast y a dejar tu mensaje bien claro para que muchas personas lo puedan escuchar. Ahora, ¿cómo lo ejecutamos nosotros? ¿Cómo grabamos el podcast? Bueno, lo primero que hacemos es que preparamos un tema. Ya nosotros tenemos conocimiento de cuál es nuestro público objetivo, cuáles son las personas que nos van a escuchar o a las que queremos llegar. Eso es algo importante de definir al principio. Entonces, una vez tengamos el tema, que lo hacemos a través de un brainstorming, una discusión entre Luis y yo, decimos, bueno, podemos hablar de esto, hacemos un poco de investigación, o a veces no es necesario hacer investigación, y lo ponemos en escrito, y luego comenzamos cómo a repasarlo, y ya pues podemos tener una conversación mucho más fluida cuando grabamos el tema. Ahora, ¿cómo lo grabamos? Sin ningún tipo de equipo sofisticado. Puedes comenzar a grabar con tu smartphone. Si tienes un iPhone, si tienes un Android, cualquiera de esos teléfonos tiene aplicaciones para grabar audio que ya vienen en tu teléfono, ni siquiera tienes que descargarlas. Empieza con eso. No te preocupes por comprar ningún tipo de equipo especial, ni de micrófono especial. Lo importante es el mensaje que tú vas a llevar. Lo importante es que comiences, que comiences con los recursos que tienes. Si tienes iPhone o MacBook, puedes editar tu episodio desde iMovie. Yo te voy a colocar todos estos links en el comentario de este episodio para que puedas acceder a todos esos programas. Si tienes Android, puedes usar AudioCutter, y hay otro tipo de programas también completamente gratuitos, donde puedes editar desde tu celular, es sumamente sencillo, o desde tu computadora. Si tienes un editor de video, una persona que te hace tus materiales de video, perfecto. Esa persona te puede ayudar a editar tus audios. No tienes que usar música para nada en tu podcast, pero si quisieras tener música original como nosotros, puedes entrar a una plataforma que se llama Epidemic Sound. Es un sitio web que te ofrece música royalty free, es decir, sin regalías para el artista, donde pagas un precio por cada tema, o una membresía mensual como a 15 dólares creo, para acceder a toda la música. Ellos tienen muchos temas disponibles, de diferentes géneros musicales. También podrías utilizar este tipo de música en cualquier otro video que tú hagas para tus redes sociales, te va a funcionar. Los recursos como tal son bastante sencillos. Aquí lo importante es que tengas la constancia, la disciplina, para poder grabar todas las semanas, que busques inspiración, que busques creatividad, y que no pares. Esto es algo que no vas a ver los resultados inmediatos, no vas a ver resultados en corto plazo, es algo que requiere de mucho tiempo, y es un podcast en específico, que te va a dar la visibilidad que buscas. Entonces, tienes que grabar, tienes que seguir impulsando, tienes que seguir creando, para que este momento llegue. Ahora, una vez que grabaste, una vez que ya estás con tus episodios listos, viene lo más importante, que es la distribución. ¿Dónde vas a distribuir ese contenido? Para distribuir ese contenido, una vez que ya grabamos el podcast, utilizamos Anchor, que es una app de Spotify, donde puedes ir a escuchar podcasts, pero también te ayudan a distribuirlos. Anchor distribuye todos los episodios por ti, que es lo mejor. A mí me encanta esto, porque no tienes que ir a hacerlo manualmente, en cada plataforma. Tú creas el perfil de tu podcast, con tu imagen principal, con tu logo, una sinopsis, y subes el episodio allí, en Anchor. Y ellos te crean la cuenta, de tu podcast, en las otras plataformas. Recuerda que este servicio es gratis, también hay otros, pero este es el que usamos nosotros. nos dio confianza, porque es de los mismos dueños de Spotify. Sí, y bueno, una vez que subes tu episodio allí, todo eso, ellos mismos se encargan de subirlo, en todas las plataformas. Entonces, no solamente te crean el perfil, te ayudan a que te aprueben, todas las plataformas, porque tú tienes que pedir permiso, tienes que mandar la imagen promocional, tienes que mandar una cantidad de cosas, si lo hicieras, plataforma por plataforma. Entonces, Anchor se está encargando de hacer toda esta logística por ti. Un consejo súper importante, que estuve investigando, antes de nosotros publicar nuestro podcast, es muy importante colocarle el nombre del episodio, y el número del episodio, en la imagen de ese episodio, y que no uses la misma imagen de perfil del podcast, porque si te pones a ver, todos los podcasts tienen su imagen promocional, en nuestro caso es el podcast de Real Phone Marketing, y cada episodio tiene su imagen individual. De esta manera, la gente va a poder visualizar de forma más fácil, cuál fue el episodio que se perdieron, en cuál se quedaron, y así pues obviamente llegan directo a ver lo que quieren ver, o a escuchar lo que quieren escuchar más bien. Sí, esta es la forma como nosotros creamos nuestros episodios, te invitamos a que también tú lo hagas, que esto te sirva como un ejemplo, que te sirva como modelo. Hay algo que nosotros estaremos haciendo dentro de poco, que es invitar a personas a que participen con nosotros en nuestros episodios. Esto es algo muy bueno, porque ayuda a que el podcast tenga más dinámica, que lo vamos a implementar dentro de poco, donde estaremos invitando a emprendedores, influencers, para hablar sobre marketing, específicamente sobre marketing digital, y lo que funciona en redes sociales, lo que les está funcionando a ellos, para generar más ventas, para generar más visibilidad, y es algo que te recomiendo que también hagas tú. Así que bueno, esto fue parte de lo que estamos haciendo nosotros, nos encantó compartirte esta información, queremos que la implementes, y que sea también un caso de éxito para ti, como lo es para nosotros. Muchísimas gracias por escuchar, déjenos sus comentarios, cualquier duda que tengan sobre este episodio, estamos felices de poder responder cualquier duda que tengan, y bueno, gracias. Si te gustó el podcast, te invito a que lo compartas, con tus amigos, con tu familia, con las personas que no te caigan muy bien, también, porque el conocimiento hay que compartirlo. Yo soy Luis, y yo soy Andreina, y esto fue, el podcast de Real Full Marketing. Real Full Marketing.